Amigos y clientes, hola de nuevo. Seguimos informando con el nuevo videoblog Decide vía asesores. Comentamos ahora la segunda parte del Real Decreto Ley 24 barra 2020, dedicada a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. En primer lugar, hablemos de la exención de cotizaciones de los autónomos que hayan percibido durante el estado de alerta prestación extraordinaria de cese de actividad o CATA. A 30 de junio finalizan los CATA extraordinarios por los cuales se percibía una prestación y se eximía del pago de la cuota del RETA de forma total. Para estos autónomos se aprueba exención de cotizaciones a la Seguridad Social, 100% en julio, 50% en agosto y 25% en septiembre. Se mantendrá esta exención también en los periodos de incapacidad temporal con derecho a prestación y obligación de cotizar. La exención será incompatible con la prestación de cese de actividad, pero permite la actividad independientemente de la facturación, no necesitando solicitud, porque es de concesión directa. En segundo lugar, quienes vengan percibiendo la prestación por CATA hasta el 30 de junio podrán asimismo solicitar cese de actividad de trabajador autónomo ordinario y esta vez conforme a la normativa de la Ley General de la Seguridad Social en sus artículos 327 y 331 A, B, D y E. Deben haber cotizado procesos de actividad 12 meses inmediatamente anteriores de forma continuada. Adicionalmente, para acceder al CATA ordinario, se exigirá acreditar reducción de ingresos del 75% en el tercer trimestre de 2020, comparado con el tercer trimestre de 2019, así como que los rendimientos netos de la actividad bajen de 5.818,75 euros en este periodo, 1.939,58 euros mensuales. La prestación se percibirá como máxima hasta el 30 de septiembre. A partir de este momento, para continuar con la prestación del CATA, será requisito encontrarse además en situación legal de cese de actividad, como establece el artículo 331c de la Ley General de Seguridad Social. Se establece la posibilidad de renuncia a la prestación antes del 31 de agosto, o bien la posibilidad de devolver el exceso cobrado en caso de incumplimiento. El autónomo deberá pagar la cuota del RETA mientras perciba la prestación. La mutua o el Instituto Social de la Marina abonará a la prestación y a las cotizaciones por contingencias comunes que hubieran correspondido encontrarse sin actividad alguna. En tercer lugar, se regula prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada, con unas condiciones particulares en función de sus características y periodos de trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!